Madrid A.P. El cuñado del rey Felipe VI entró en prisión el lunes para cumplir una pena de casi seis años por fraude y evasión fiscal, según autoridades penitenciarias españolas. Iñaki Urangarín llegó el lunes por la mañana a una cárcel próxima a la ciudad de Ávila, a unos 100 kilómetros al norte de Madrid, dijo un funcionario del Servicio de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, que habló bajo condición de anonimato en cumplimiento con la normativa del departamento. Iñaki Urangarín, un ex medallista olímpico de balonmano de 50 años, está casado con la hermana del rey de España, la infanta Cristina, y es la persona más próxima a la familia Borbón que entra en prisión. Iñaki Urangarín, el cuñado de Felipe VI fue sentenciado a cinco años y diez meses de prisión por malversar alrededor de seis millones de euros, siete millones de dólares, al aprovecharse de su posición en la familia real para obtener contratos públicos. Cristina fue sancionada con una multa de 136.950 euros, 158.600 dólares, como beneficiaria de la trama, en esta nota, España Madrid Rey de España Felipe VI Cuñado.